Lo que ocurrió el día de ayer en las cárceles fue solamente una prueba de lo que son capaces de hacer los EDO conjuntamente con los PPL. La tibia fortaleza del gobierno de Novoa en tema de seguridad, en el tema de mano dura, parece no hacer efecto. De momento no, a no ser que lleguen a acuerdos bajo la mesa y que el Ecuador no sepa. Guías penitenciarios en Riobamba fueron liberados, pero antes de eso le dejaron un serio ultimátum, no solo al presidente Novoa, porque en esta ocasión también el ultimátum fue para los ecuatorianos. Que no salgan de su casa a partir de las 11 de la noche cuando comienza el toque de queda, porque caso contrario también serán cafeteados. Lo invito amigo a compartir este video, suscribirse, seguirme en el canal, es importante para que esta comunidad siga creciendo, pero también comparta este video para que más ecuatorianos se enteren cómo está la situación y si es que el voto de ellos tenía razón o no tenía razón. Este fue el ultimátum que le dejaron al presidente Novoa y también a los ecuatorianos. Comunicado general a todo el Ecuador, mira Daniel Novoa, así como tú decretaste tu estado de excepción, para que los militares puedan matar a todos los presos de las cárceles, así mismo cuando ingreses a una de las cárceles vas a encontrar el excepción. Porque nosotros, los PPL, no estamos pidiendo vivir en una cárcel de cinco estrellas, ni te pedimos internet, ni celdas de lujo, simplemente te pedimos el derecho a la vida. Como todos ecuatorianos, porque tú y todos tus policías saben que la cárcel, la roca, no cuenta con todas las garantías. Para proteger la vida de un privado de libertad, no trates de engañar a nadie. Así como te importa la vida de todos los PPL del Ecuador, así mismo no nos importa la vida de todos tus funcionarios, de los guías penitenciarios y policías, que se encuentran secuestrados en todas las cárceles. A nosotros, tus amenazas y tu estado de excepción, no nos intimidan, porque al final nosotros ya estamos muertos. Como decimos, estamos regalados para el Estado con más de dos sentencias, como tú no tienes nada que perder. No se nota poco a cada cárcel que intentemos ingresar a los PPL, lo único que vas a encontrar es convertirnos a cárceles en campo de batalla. Al igual que las calles, nada más y todas esas malas se te agotarán a tu conciencia y a toda la población civil del Ecuador, que se les recomienda no salir de sus casas en la noche, porque la policía y militar que encontremos también será... Así como tú quieres a nosotros, tú acabaste de iniciar una... ¡Sangría! Si debemos morir por nuestro derecho a la vida, estamos dispuestos a morir y a la policía penitenciario, policía y a cada militar que encontremos dentro y fuera de la cárcel. No estamos juzgando y a cualquier militar, policía que intente intervenir desde el interior, van a enfrentar consecuencias nunca más antevistas en toda la historia del Ecuador. ¡Ya fue, maricón, negra! ¡Habla! 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 Señor presidente, no me encanta en el asunto, señor presidente, que nuestra familia está preocupada por nosotros, señor. Señor, no nos vaya a hacer quitar la vida. Nosotros somos inocentes, señor presidente. Ayúdenos en esto, ayúdenos a salir, padre. Usted es el único que tiene el control de esto, señor presidente. Ya, no mandes tropas a ninguna de las cárceles, señores, que nosotros somos guías penitenciarios, señor presidente. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no nos hagan quitar la vida como un delincuente, señor presidente. Nosotros somos trabajadores públicos del SNAI, señor presidente. Señoras del SNAI, tomen asunto en esto, señores. Miren que ya tenemos todo el día, toda la noche, señor, y no nos dan respuesta ni solución, señores, en esto. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos, señores, ahí con esto. ¡Habla! 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 ¿Qué dice? Como también para los papeles. ¿Y tú, maricón, hijo, que quieres irte para la casa? Sí, señor presidente. ¡Habla, señor presidente! Ayúdenos, señor presidente. Que nuestra familia nos despega en casa. Ayúdenos, señor presidente. Que nuestra familia nos despega en casa. ¡Habla! 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 Secuestraron policías. Y además, esta información fue confirmada por la propia policía. Pero hay un video que sacaron, dejando como testimonio que la cosa iba en serio. Veamos. Señor presidente. Daniel Novoa. Por favor, pare esto. Están matando a policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Alberto. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Y, por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. Luego de esto, el jefe de operaciones en Quito, Quitumbe, informa y confirma lo que habían manifestado los PPL, que se venía algo terrible. Escuchemos a continuación. Buenas noches. Soy el capitán de policía, José Moreno Paredes, jefe de operaciones encargado del distrito de policía, Quitumbe. ¿Cuál es la situación de este vehículo? Sí, con respecto a lo sucedido, debo indicar que hace aproximadamente unos minutos, pues, por medio de alerta del ECU 911, recibimos una llamada en donde alertaban un posible coche bomba. Ante lo cual, pues, las unidades del eje preventivo avanzamos inmediatamente, en donde, a simple vista, pues, se puede observar un vehículo de marca Gran Vitara, color gris, en lo que se encuentra con las puertas abiertas. Al parecer, al interior del mismo se encuentran unas bombonas de gas. Sin embargo, pues, por versiones de moradores del sector y de los empleados de dicha gasolinera, pues, manifiestan que 20 minutos antes aproximadamente de las 8 habían llegado dos motocicletas con dos individuos en cada una de ellas, lo mismo que posiblemente habían dejado el vehículo estacionado a la altura de la gasolinera. Eso es lo que se sabe. De igual manera, nos encontramos a la espera de las unidades especiales, las mismas que podrán determinar si se trata o no de un coche bomba. Solo para aclarar en qué sector nos encontramos y ya ha sucedido esto en este sector. Pues, al momento, nosotros tenemos el reporte de una motocicleta incinerada en el sector del circuito Quitumbe, esto es en el UPC San Martín, a unas cuadras más adelante, eso es lo que tenemos como reporte nada más. Y este reporte también de lo que es, lo que ustedes pueden ver en la parte posterior. Esa es la información que se conoce de momento, amigos. Lo invito a estar suscrito en el canal, compartir el video y recuerda apoyarnos en el botón de unirse. Esta es una contribución para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Nos vemos más tarde con más información.